¿Por qué te niegas a escuchar? Amigo, ven, contigo quiero hablar, acércate, sé que Estás en un sueño, no puedes despertar, alguien ofrece darte placer y paz, buscando paz relleno y algo superficial para tapar el hueco que hay en tu interior. Tu alma está deshecha y llena de ansiedad, en busca del placer, día atrás, día más. Te quiero hablar de alguien que sí puede llenar ese vacío inmenso que hay en tu interior. Si tomas solo un poco del agua espiritual, despertarás del sueño y muy feliz serás, pues entrarás a una vida de dicha eterna. El dueño de la fuente le llama a Jesús, aquel que en el desierto amortizó, La sensación, una samaritana convencida le pidió, yo he tomado de ella, no tengo más sed, pues ríos de agua mía, para siempre con mi ser. Espera no te vayas, hay algo más, existe un paraíso que hay que conquistar. El camino está abierto, pronto se cerrará, pero si te apresuras y empiezas a luchar al fin de la jornada, esa ciudad verás. La sensación, una samaritana convencida le pidió, yo he tomado de ella, no tengo más sed, Pues ríos de agua mía, por siempre con mi ser. El dueño de la fuente le llama a Jesús, aquel que en el desierto amortizó, La sensación, una samaritana convencida le pidió, yo he tomado de ella, no tengo más sed, La sensación, una samaritana convencida le pidió, yo he tomado de ella, no tengo más sed, La sensación, una samaritana convencida le pidió, yo he tomado de ella, no tengo más sed, Pues ríos de agua viva, corren siempre con mi ser. Gracias. Gracias. Gracias.